A ver chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a hablar sobre el estado específicamente de este Call of Duty Black Ops Cold War Y si ya es que hace un par de meses o un mes en realidad no recuerdo muy bien que este juego pues salió aquí y lo añadieron a la suscripción de Playstation Plus Es decir de que si tenías la suscripción pues lo podías reclamar y bueno completamente gratuito o por lo menos a los que tienen la membresía de Playstation Plus Sin embargo mi hermano lo vamos a estar iniciando y muchos me han preguntado, muchos ponen en duda de que porque lo hayan regalado pues el juego quizás no se encuentra bien, no tiene un estado correcto o yo no sé que cosa Pero el tema es que lo vamos a probar, lo vamos a poner a prueba aquí en vivo y les voy a decir algunas cositas pues no es que sea muy experto jugando por lo menos los juegos de Playstation 4 pero sí que les voy a decir una que otra cosa Así que bueno mi hermano pantallitas de carga y pues bueno vamos a estar omitiendo o por lo menos vamos a tratar de omitir estas cositas que pues nos pueden quitar un poquito de tiempo Y bueno brother prácticamente ya cargó y estaría iniciando el juego y dice conectando con los servidores en línea del Call of Duty recuerda que necesitas una membresía de Playstation Plus para poder jugarlo Y si en caso tal lo descargaste, ojo pues bueno, importante Dice parece que más de 7 días que no juegas modo campaña última vez puedes borrar la campaña y liberar 38, bueno en este caso no lo voy a borrar, lo vamos a dejar ahí Pero bueno, recuerda que necesitas suscripción de Playstation Plus para jugar en línea independientemente si lo descargaste con la suscripción o si ya tú lo habías comprado y toda la cosa Le vamos a dar aquí en modo multijugador y vamos a ver que pasa Y bien omitimos esto y pues bueno para los que ya saben, para los que ya los han probado hay diferentes modos por acá en este lado y pues bueno ya puedes escoger cualquiera de ellos Pero vamos a escoger una partidita rápida, una partidita rápida y bueno bienvenido al suscriptor, gracias por ese apoyo Pero vamos a escoger una partidita rápida aquí y vamos a darle, seleccionamos esto y que nos empareje para lo que quiera bro No vamos a ser específico y por lo menos aquí ya estaría cargando la barra en donde se encuentran los demás jugadores Y pues bueno, vamos a ver cuánto tiempo nos lleva, yo creo que ya han pasado aproximadamente unos 10 segunditos por ahí Pues bueno, todavía se encuentra buscando jugador Unos momentos después Y listo, ya sale que nos hemos unido a la sala, dice, uniéndose a la sala, es decir, demoramos aproximadamente unos 30 segundos Y pues bueno, no nos mostró ahí, eso es seguro porque ya vamos a unirnos a una partida que ya se ha empezado, que ya empezaron a jugar Y pues bueno, eso es lo de menos, no nos interesa empezar una partidita nueva Así que bueno mi hermano, prácticamente ya aparecimos aquí y bueno, escogeríamos nuestra clase En este caso vamos a escoger esto y pues bueno, hay varias zonas, creo que ya saben de qué se trata esto De defender cada uno de los puntos que hay en pantalla y pues bueno, vamos a ver Disculpenme si manqueo un poquito, es que estoy muy cerca a la pantalla y para grabar así es un poquito complicado, ok Vamos a ver, vamos a ver a ver quién está por aquí, uy, ah, estaba detrás de mí, brother, bueno, no importa Pero el hecho es que por lo menos si yo lo doy aquí, para que tú observes cuántos hay en línea Pues obviamente puedes observar de que hay pues una partida bastante llena que no se demoró mucho en encontrar jugadores Y pues básicamente este es el verdadero estado, ojo, cabe resaltar de que unos modos se juegan más que otros Si puedo decir, ojo, ufa, bueno, reaccionamos a ti, puedo decir de que si hubiese escogido una partida Por ejemplo, asalto por equipos y cosas así, probablemente hubiese encontrado partida mucho más rápida Y tampoco sin ninguna clase de problemas, así que por lo menos aquí tenemos partidita funcional De este modo, todo correcto, todo bien y pues bueno, eso está muy bueno En realidad se me hace complicado grabar, estoy aquí, aunque la cámara tiene un lente ultra wide Pues la verdad es que estoy muy cerquita y es muy incómodo por lo menos para jugarlo y grabar así de esta manera Bien, pero lo importante es que, brother, funciona mi hermano, funciona correctamente bien Pasado como un manco, eso no nos interesa al día de hoy Pero el estado es excepcional Sí que una vez sí tuve un problema que en realidad, a ver, a ver, cuidado, cuidado Ufa, brother, a ver dónde está, ahí está, por acá Sí que en realidad una vez tuve un problema en donde pues simplemente intentaba buscar cualquiera de las partidas En diferentes modos, de muchas, muchas maneras intenté buscar partida Y simplemente no me encontraba, me salía un error que no se había podido emparejar y toda la cosa Lo único que hice fue solucionarlo cerrando el juego y otra vez iniciándolo y listo O sea, de esa manera sí que pude pues empezar partida y ya No me ha pasado más, más nunca, pues simplemente me pasó en ese momento, no me pasó más Así que, brother, importante eso, que sepas que todo funciona correctamente bien Este es el verdadero estado del Cold War En PlayStation 4 por lo menos funciona de maravilla, por lo menos funciona exquisito, se puede decir Así que, brother, esta es la pura verdad, por lo menos así está funcionando No importa que lo hayan regalado, al contrario, creo que debe tener mucho más jugadores ahora De que si te gusta uno, de que si te gusta otro, de que cuál es mejor que esto, que lo otro Pues, brother, eso no importa, ok Lo importante es que está funcionando bien, que todo va correcto Y pues, bueno, para que lo sepas, mi hermano A ver, a ver, a ver, a ver, vamos, vamos, vamos Ay, brother, bueno, no veía, no tenía visión ahí en realidad Bien, estoy muy cerquita de la pantalla y bueno, no logro ver Pero, brother, bueno, puedo observar la fluidez No tengo nada raro de tirones, de lag, de cosas así extrañas, ni mucho menos Pues, todo funciona perfectamente Así que, brother, quizás también tiramos una partita de esto Ay, brother, en un momento, pero es que es muy complicado Estoy muy cerquita, no tengo visibilidad Y también estoy tratando de contarte algo, de hablar Entonces, se me complica un poco Bien, bueno, un poquito más concentradito, brother Vamos, mi hermano A ver, a ver, ¿quién que ahora está por aquí? Tranquilo, tranquilo Ay, brother, bueno, me pilló por la espalda Vamos a ver, vamos a ver si podemos encarar a otro por aquí Ay, brother, bueno, estamos completamente arrodados Pero, bueno, en realidad no estoy ayudándole Estoy mal ubicado aquí Pues, en realidad, estoy pasando como si fuese un estorbo Pero, bueno, es lo que tenemos Vamos, 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 vamos Ay, brother, bueno, la cagamos, la cagamos Upa, bueno, casi, mi hermano, casi Vamos a ver, que tiene que estar por aquí Ay, brother, en realidad, sí Vamos a ver, creo que somos, sí Somos el peor, brother Somos el peor A ver Vamos, bueno, independientemente del estado Es que esté Ay, no Bueno Bueno, 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 bueno Vamos a ver A ver que estoy cerquita de la pantalla, mi hermano Estoy cerca, estoy cerca A ver, en realidad estoy muy cerquita Vamos a ver Vamos Tranquilo, tranquilo Ay, brother, bueno Vamos a ver Vamos a ver Bien, bueno, un ovinito de por ahí De manco, pero bueno, matando de uno que otro Vamos, vamos Vamos, tranquilo Bueno Bien Por lo menos, mi hermano De que funciona, funciona Todo perfecto Todo correctamente Y, pues bueno Ya La partida pro La partida épica Se la debo para otro día ¿Ok? Así que bueno Por lo menos Ay, miren, miren, miren Upa Bueno Creo que fue el culpable de esta derrota Pero, mi hermano De que funciona, funciona Todo va correctamente bien Todo perfecto Pues, no me pasó nada raro Pero, no me A ver, bueno No se me haría raro De que en la última En la jugada más pro Aparezca yo por ahí Que me estén haciendo un kill Vamos a ver Bueno Bueno De casualidad no salí Pero, mi hermano De que funciona, funciona Call of Duty Cold War En la Playstation 4 Funcionando perfectamente No Se puede decir que es mentira Si alguien dice que está fallando De que funciona mal No, en realidad no Está muy bueno Está muy épico Y pues, brother Para que lo sepas ¿Ok? Así que, mi hermano Pues, el día de hoy Pues, esto es lo que tengo Si te ha gustado el video Simplemente déjame tu buen like Si no conoces el canal Revísalo, míralo Obsérvalo Si tienes una Playstation 3 Una Playstation 4 Este es tu canal Así que, mi hermano Nos vemos hasta la próxima Bye, bye Suscríbete, mi hermano Suscríbete, mi brother Nos vemos, chicos Bye, bye Bueno, vamos a ver Vamos a ver Y todo Bye, bye Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.